Ayer pasé cantando por su casa Se rieron de mí sus familiares Ahí dicen que mi amor no le conviene Que vivo envuelto en mil calamidades Que soy aventurero, que no tengo dinero Que no puedo ofrecerle un buen hogar Y ayer me suspendieron la visita Me echaron como un perro de la casa No vuelva a molestar a mi muchachita Me dijo el viejo en tono de amenaza Y yo salí cantando una canción desesperada Mojada de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla Porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Dicen que no come Que no duerme Que no quiere pararse de la cama Que sufre amargamente por no verme Que a nadie le diría la palabra Y yo sigo cantando una canción desesperada Mojada de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla Porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando Pasa cantando Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Para amarnos Pasa cantando Pasa cantando Pasa cantando Pasa cantando Hoy me alejan de su amor Nada tengo para darle Solo mi alma Pasa cantando Pasa cantando Mi canto triste Mi canto triste Es lo que tengo Para darle Pasa cantando 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 Pasa cantando